hola qué tal amigos de youtube cómo están sean todo bienvenido a un nuevo vídeo muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir por darle me gusta por suscribirse a este canal bendiciones a cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren un abrazo cordial vamos al vídeo de hoy vamos a reaccionar nada más y nada menos que a este personaje de noemí la gonzález así como lo oyen noemí la gonzález ha sido ignorada nuevamente por la familia huracán así como lo escuchan quizás de usted mucho de ustedes ya miraron esos vídeos donde resulta que en el día de su cumpleaños ella hace un almuerzo donde solamente miramos que está ahí su hermana su esposo los sobrino el niño de ella donde viviendo a la par de la familia huracán esa persona no vinieron a sus a su cumpleaños donde ella ponen el título me dejaron nunca vinieron me dejaron plantada es lamentable que ella se ponga en ridículo en los títulos como lo he estado diciendo que la persona la señora no tiene conocimiento de lo que ella de lo que ella hace de lo que ella titula porque déjeme decirle que últimamente también hizo tres vídeos con un regalo de un suscriptor que le envió para que le más le dé a la les regale algo a la kelly donde ella se ofreció a comprar chocolate y flores todo muy bonito para la kelly donde en el título ella puso que le va a preguntar a la kelly que si es cierto que sus que si su hijo es de wilder escúchenlo bien ella quiere hacerle esa pregunta a la kelly cuando vaya a entregarle el regalo pero qué cosa es esa de noemi cómo poner esos títulos para preguntarle si fue toda una casaca no le preguntó nada este canal de noemi se está uniendo a las mentiras solamente para traer vista ya sabemos el truco noemi todo hacen casi lo mismo así que más cuidado con lo que ustedes hacen porque es mejor aclarar las cosas con los suscriptores porque últimamente es pura casaca y es pura mentira donde sabemos que como ella va a poner ese título y que lamentable que la familia de ese de esa de wilder todavía la sigue a ella ignorando una vez más y ella sigue otra vez ahí no le importa ella está como cuando usted tira algo en el piso y usted lo pisotea y le pasa otra vez por encima y le pasa a todo el mundo por encima como que para ella no es nada como señora noemi pero usted despierta porque usted está que no 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 está como frisada está frisada en ese cuarto que no se quiere ir con esa familia aferrada esa familia la ignora completamente y usted sigue ahí estancada solamente hace el ridículo esta señora microsubritores en los títulos dando vergüenza y poniendo de qué de que no que kelly esto que kelly otro donde que más va ella a hacer que más ridículo ella piensa seguir haciendo con el mismo tema ese hombre ya no le pertenece a ella no sé porque ella lo quiere usar como que si es se insinúa con ese título ella insinúa como que wilde está con ella miren las cosas escúchenla bien y pongan atención por eso digo siempre que quizá ellos por las noches ellos están juntos lo que pasa que ya ella si pasó a ser la cuarta la quinta la sexta no sé pero la primera ya no es en esa en ese partido ya ella no pertenece a ser la primera ella ella yo creo que la última base ahí cuando ya no es remedio por aquí déjame ir comerme mi pollo mi gallina vieja que la tengo guardada allá en la casa eso es lo que refleja esa relación ahí aunque ella quiere dejarlo saber como otra cosa pero a un pendejo o otro perro con ese hueso de creer de que ellos quizá están juntos porque solamente ella lo insinúa pero él lo niega entonces aquí la única que queda en ridículo mis queridos suscriptores es la noemi porque ella sigue estancada sigue con ese pensamiento de que ese señor todavía le pertenece cuando sabemos que él lo niega lo niega una vez todos los días que él está en vivo y le pregunta él niega a esa mamá de su hijo que no tiene nada con ella él siempre lo dice donde miramos que no se ven ellos juntos entonces llega su cumpleaños llega esto ya no está botada por allá huilde está por allá a veces no están en las reuniones a veces no están en las en la en las celebraciones con la familia huracán había unos suscriptores ahí y noemí no fue invitada tampoco noemí invitó a ellos porque ella estaba ahí a la par ni las cuñadas vinieron nadie vino ni las hermanitas pequeñas nadie llegó ahí que viven a la par que donde se tira un ampeo otro lo escucha es lamentable que esa muchacha siga pasando el ridículo y ahora más de mentirosas con los títulos noemí es una mentirosa al poner esos títulos y después no preguntar y no se habló nada en los vídeos así que ese canal de noemí también es manejado por su ex pareja wilder porque los títulos van ya más allá de lo que hace vídeo chapín relacionado con la pobre kelly ya ustedes saben que las tienen como una como una bolita de billar uno la tira ya el otro la tira por allá el otro la coge el otro la deja es lamentable así que así están las cosas con el canal de noemí da vergüenza que la señora todavía siga en la mente pensando que ella es le pertenece a wilder porque esos títulos era como si a ella le perteneciera todavía ese señor donde sabemos mucho que no es así así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado déjame saber en los comentarios que qué opina acerca de esto tan señor está fuera de la cabeza cómo piensa ella de poner esos títulos acerca relacionado no entiendo déjamelo saber los comentarios y lo veo en un próximo vídeo adiós